Un abrazo a la gente, un abrazo a la gente de Santa Rosa, claro, y a toda la gente chévere, un abrazo a la gente de Santa Rosa, felicidades Gilbert Producciones Aquí está en el escenario, para ti con cariño, lágrimas, sensual Para mis amigos, Sauce, Pampa, la gente de Sauce, Pampa Un abrazo para Florentino y a la gente chévere Con la distancia que pueda haber, aunque el tiempo transcurra más, donde mi alma y todo mi ser No te dejarán de amar, aunque sangre en mi corazón, aunque el mío no pueda más Habrá un momento y habrá un lugar, donde se puedan curar sus heridas Es una llama de amor, que nos quema Es un volcán de pasión, de erupción Y aunque no nos vemos más, y no nos tocamos más Nos amamos, aunque parezca imposible Nos amamos, después de una negra noche Sale el sol Para Diosito Mix La gente hermosa y ese abrazo para los seis Sírvete lleno, sírvete lleno La distancia que pueda haber, aunque el tiempo transcurra más, donde mi alma y todo mi ser No te dejarán de amar, aunque sangre en mi corazón, aunque el mío no pueda más Habrá un momento y habrá un lugar, donde se puedan curar sus heridas Es una llama de amor, que nos quema Es un volcán de pasión, de erupción Y aunque no nos vemos más, y no nos tocamos más Nos amamos, aunque parezca imposible Nos amamos, después de una negra noche Sale el sol Es una llama de amor, que nos quema Es un volcán de pasión, de erupción Y aunque no nos vemos más, y no nos tocamos más Nos amamos, aunque parezca imposible Nos amamos, después de una negra noche Sale el sol Sí señor Arriba sus ánimos La gente que está Pulpinas Mis amigos de Cañaris Y sigue, que siga, siga bailando